Los agradecidos somos nosotros, Daniel, los salteños. La verdad que siempre que venís, venís con recursos, con soluciones a problemáticas que tienen décadas y que hay que resolverlas y que sólo el gobierno provincial y los gobiernos municipales aquí nos acompañan los intendentes, lamentablemente no podemos hacerla. Creo que es fundamental y lo vengo diciendo siempre, el trabajo en equipo, el trabajo mancomunado, el trabajo en conjunto, el trabajo sin oportunismo, sin ventaja, sin hacer política, el trabajo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los salteños y es lo que vamos a hacer y es lo que tiene en mente Daniel, darle la oportunidad y el gobierno nacional a muchos de que puedan vivir de su trabajo, de que puedan vivir de lo que producen, de su emprendimiento. Eso dignifica por sobre todas las cosas y por todos aquellos que hoy necesitan de un Estado presente, pero también que hoy necesitan de un Estado unido, de un Estado mancomunado, de un Estado trabajando de manera conjunta. Vamos a seguir trabajando porque nunca dejamos de hacerlo, pero necesitamos el acompañamiento y esa reparación histórica de ese norte olvidado por tantas administraciones nacionales. Un agradecimiento al gobernador Gustavo Sáenz por la posibilidad de continuar una línea de trabajo muy fuerte que venimos llevando adelante desde comienzos del año. Pusimos en marcha la tarjeta alimentaria en la provincia de Salta, recorrimos el norte de la provincia en las situaciones críticas de muchas de las comunidades indígenas, fortalecimos junto con Verónica lo que tiene que ver con los módulos alimentarios, la asistencia alimentaria. Firmamos también previo a esta visita junto con Gustavo el plan Potenciar Trabajo que tiene que ver con la línea de promover y vincular planes sociales con trabajo y hoy la verdad que es un encuentro muy significativo. En concreto nos han visto firmar varios convenios, pero deberían quedar claras tres cuestiones. Uno, gran parte de los convenios que se firmaron son para primera infancia, para construir, mejorar lugares, centro de desarrollo de primera infancia, jardines para chicos desde 45 días a 4 años. Hemos firmado convenios para poder avanzar y avanzar en el apoyo económico para futuros 37 jardines, mejoramiento y construcción de jardines nuevos. Segundo, hemos firmado un convenio con el gobernador para lo que se llama Banco de Máquinas, Herramientas y Materiales. El segundo eje nuestro es trabajo. El Banco de Máquinas y Herramientas de más de 15 millones de pesos, que es uno de los convenios que firmamos con el gobernador, recién tiene ese objetivo, máquinas y herramientas para el trabajo. Tercer eje, que es un eje nuevo, es la urbanización. Nuestro ministerio tiene un área desde hace poco más de 10 días, que es el registro de barrios populares. Nuestra tarea es urbanizar, urbanizar es abrir calle, urbanizar es espacio público, es piso de material en las casas, urbanizar es núcleos húmedos, cocina y baño, que el que tiene una casa tenga una cocina y baño mejor, que le mejora las condiciones sanitarias. Claramente vamos a acompañar las iniciativas que tiene la provincia permanentemente, igual que los municipios. Nuestro desafío es mejor nutrición, es trabajo, es barrios urbanizados, condiciones de vivienda y es chicos en la primera infancia en el jardín. Si logramos todo eso, la Argentina va a ser distinta, la provincia de Salta va a ser distinta y vamos a cumplir nuestro objetivo, y es que les vaya mejor a los que lo pasan mal en nuestro país.